Muy buenas amigos de Cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis colecciones, mis cromos y mis historias. Venga, empezamos. Bueno, por los que visteis el último capítulo ya notasteis que estaba un poquito más desanimado, un poquito más serio, porque la verdad que esto no me había pasado nunca. La colección esta de Knockout de Tops, que llevo esperando desde febrero y sigue sin llegar. Y sobre todo este otro pedido que había hecho a Panini Alemania, este pedido de la Eurocopa. Y que como os he contado, por algunos problemas que ha habido con la compañía de transporte, no me lo han entregado. Y ahora mismo lo único que sé es que después de un mes, desde el día de la compra, lo han devuelto en origen a Alemania. Y no sé qué va a pasar con el producto, pero bueno, pues sí, pues todo esto, pues el otro día me hizo que estuviese un poquito más desanimado y que el vídeo saliese un poquito más serio. Pero bueno, oye, son cosas que pasan y esperemos que se solucione y pronto lleguen esos pedidos. Así que ahora para quitarnos ese mal sabor de boca de esos cromos que quería ver de la Eurocopa, lo que vamos a hacer es abrir 19 cromos que tenía por ahí, de aquel botín de cromos que conseguí reunir, 19 cromos, de la Eurocopa de Francia del 2016. No son muchos, pero bueno, por lo menos para ver un poquito, ¿no? Como recordar a aquellos jugadores de aquella Eurocopa, una Eurocopa que si recordáis ganó Portugal contra Francia. Una Eurocopa en la que Griezmann fue nombrado mejor jugador del torneo y en la que Renato Sánchez, el jugador portugués que hace no mucho, enseñaba un promoyo por aquí. Y os comentaba que a mí me gustaba mucho este jugador al principio. Fue nombrado el mejor jugador joven del campeonato. Así que bueno, pues vamos a abrir estos, no son muchos, ya os digo, son 19 cromos que tengo de aquí a Eurocopa del 2016. Pero bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver qué nos sale. Venga, vamos a ello. Pues bueno, apartamos como siempre el taquito y dejamos aquí el primero de los cromos. Y a ver qué nos sale de aquí a Eurocopa, ¿eh? Del 2016. Son cromos de Adnan XL. No sé si sería el camino a Francia o no sé cómo le llamarían a esta colección, pero bueno. De aquella Eurocopa del 2016. Vamos a ver la primera cartita. Bueno, Bastian Sbersteiger. Es el defensa o medio centro defensivo alemán que tanto tiempo jugó en el Bayern también, ¿eh? El gran jugador, Sbersteiger. Una cartita, ya creo que es una cartita expert. Bueno, ya veis que además no pone Alemania, pone Deutschland. Por lo que me imagino que estas cartas tampoco igual se editaron precisamente en España, sino que vinieron de fuera. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Son cartas que han unido del botín aquel que os dije en su momento que me había dado el hijo de mi amigo y las tenía ahí para clasificar. Ir sacando aquí para que las vieseis y la verdad que no tengo muy claro de dónde han salido. Bueno, vamos con la segunda. Bueno, Wayne Rooney. De la selección inglesa. No sé si en aquel entonces ya sería capitán en el 2003. Es posible que sí. Aquí vemos, bueno, 2003 supongo que será el debut en la selección, porque esta carta es del 2016. Pues con aquí Sainz 2003. Puede ser que debutase en el 2003. No lo sé, no lo tengo muy claro. Bueno, Wayne Rooney con la selección inglesa. Vamos a otra cartita. Bueno, ese jugador ruso que ya os he oído comentar, que a mí tanto me gusta, ¿eh? Un jugador que, como sabéis, pues bueno, últimamente no pasa por sus mejores momentos. Porque como ya os he comentado una otra vez, está en la cárcel por unos problemas que tuvo ahí en Rusia. Una pelea en un bar. Y era un delantero que apuntaba en muchas maneras. Pero que, bueno, pues desgraciadamente se ha quedado ahí con otros jugadores un poquito perdido. Vamos. Yo creo que a estas alturas no creo que vayamos a verle jugar otra vez a nivel profesional. Alexander Kokori. Teammate Dinamo, Bakary Sainz. Francia. Bueno, este, si no me equivoco, lateral derecho. Sainz. Jugó en el Arsenal, me parece. Ha pasado por varios equipos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Buen jugador también. Buen jugador, jugador francés. Vamos a la siguiente cartita. Yes. Una cartita teammate también. Jugador sueco. Michael Antonsohn. La verdad que no lo tengo localizado ya este, ¿eh? No es un jugador que pueda dar muchos datos porque no lo conozco. Michael Antonsohn. Lo que veo aquí es un defensa. Pero no sé mucho de este jugador sueco. Bueno, vamos con la siguiente. De Polonia. Cartita teammate también. Lucas Szukala. Pues otro de esos jugadores. Del que pocos datos puedo aportar yo, ¿eh? Es lo bueno que tienen estos campeonatos de Eurocopa, mundiales. Que vemos jugadores de selecciones que no estamos acostumbrados a ver normalmente. Y descubrimos jugadores nuevos. Pero yo en este momento, este jugador, Lucas Szukala, de Polonia, no os puedo dar ningún dato. No os puedo opinar, vamos. Vamos con la siguiente. Fabio Cuantrao, de Portugal. Bueno, pues este ya sabemos, ¿eh? Es el lateral que estuvo en el Madrid. En el Madrid, bueno, pues no llegó a tener quizás sus mejores momentos. No sé dónde acabó jugando, la verdad. Fabio Cuantrao. Yo creo que se fue en la Ferra, pero no lo tengo muy claro. Pero bueno, jugador portugués, que ya conocimos aquí en la Liga Española. Bueno, vamos con el siguiente. Arten Shuba. Bueno, este es un delantero ruso. Un diarrón, ¿no? Un delantero de estos potentes. Tipo, digamos, un poco... Lo compararía yo con Prochenyac. Prochenyac, que he dicho bien, ¿verdad? Sí, sí. Vale, otro delantero ruso. También era grande, así... Este quizás algo más torpón, pero de estos delanteros que entran en el área y arrasan, ¿eh? Buen delantero, buen delantero. El Katat Team Mate, Gold Machine. Bueno, pues buen delantero. Vale. El ruso, Shiba. El Katat Team Mate, que es una buena Eurocopa en aquel entonces. Y el Rakitic, un jugador que aquí en la Liga Española, pues bueno, lo hemos visto en Sevilla, lo hemos visto en Barcelona. Otra vez en la Sevilla, o sea, es un jugador que tenemos ya bastante controlado el Rakitic. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver... Bueno, otro delantero Team Mate, o todos esos jugadores, como os he dicho antes, que bueno, pues no son realmente muy conocidos. Pero bueno. Siguiente. Chris Gunter, de Gales. Bueno, pues de Gales, la verdad, que quitando Bale, ahora mismo, un jugador, eso os podría decir. Así que, como comprenderéis, de este tampoco tengo muchos datos. Chris Gunter, de Gales. Siguiente. Atila Fiola. De, por la bandera, yo diría que esto es Hungría. No sé. No conozco al jugador, así que tampoco puedo dar muchos datos. Atila Fiola. Wilsher, de Inglaterra. Este sí. Centrocampista, eh. También que jugó Wilsher, creo que jugó en el Arsenal. Me suena, me suena. De jugador a medio campo. Me suena que jugó en el Arsenal, Wilsher. Vamos con el siguiente. Yerome Boateng, de Alemania. Bueno, ya sabéis, el hermano de Prince Boateng. Que, bueno, pues, este decidió jugar con Alemania y su hermano, pues, decidió jugar con... Con Limea, es. O sea, Limea, ¿no? Vale, pues, un central potente. Buen defensa también, el alemán. Vale. Siguiente. Siguiente. Vedran, Corluca, el Croata. Bueno. Este ya es un poquito más conocido. Aunque... Quizás no demasiado, pero este a Corluca ya me suena haberle visto jugar. Yo creo que jugaba en Inglaterra, creo. No me... No lo puedo confirmar, pero me suena que sí, Corluca. Vale. Siguiente. Granit, Saka. Vale, el suizo. Este sí. Este yo creo que Saka jugó, ¿no? En el Bayern de Múnich, puede ser. Me suena. Me suena. No sé si me estoy equivocando con Sakiri ahora, eh. Granit, Saka. Yo creo que ha estado en algún otro equipo así... De alguna liga más potente que la... Que la Suiza. Sí me suena, eh. Pero igual me estoy equivocando con Sakiri, eh. Vale. Lo siguiente. Bueno, pues esto es el logo. Si no me equivoco. Logo... De la selección austríaca, puede ser. No lo sé. Y tenemos aquí... La mascota oficial del Campeonato Europeo de Rusia de 2016. Como os he dicho, son unas cartitas de Adrián Liguiselle. De aquel año de 2016, de la Eurocopa de Rusia. De Francia, perdón. De Francia, Rusia. De Francia. Así que bueno. Pues esto ha sido lo que nos ha salido. En esta... Yo digo que son 19 cartitas que tenía de este campeonato. Hay almacenadas, pues con el botín ese de cromos que conseguí reunir. Al principio. Y que tenía aquí para... Para enseñaros. Y bueno, pues para que el vídeo no salga muy corto. Vamos a sacar también otras 35 cartas que tenía ahí guardadas. De la Liga Este. Ya sabéis que estas cartas no son unas cartas que a mí me emocionen. No son unas cartas que a mí me encantan. Pero bueno, son de la temporada 2014-2015. Una temporada... Que creo recordar ganó el Barcelona, si no me equivoco. Yo creo que sí. Pero bueno. No lo tengo tampoco muy seguro. Así que... Vamos a ir desplegando los cromos que tenemos aquí. Estos 75 cromos. Que como os digo siempre, supuestamente están ordenados y no deberían de salirnos ninguno repetido. Y vamos a ver que cromos nos salen para incorporar a nuestra colección. A ver si nos salen algunos porteros interesantes. Así que venga, vamos a ver. Empezamos con la primera. Que es Aguirreche. De la Real Sociedad. Bueno... Este delantero que se retiró hace muy poquito. Y que hace no mucho pudimos ver aquí en el canal. Como nos firmaba su cromo. Bueno, pues empezamos bien. Aguirreche. Un jugador de la Real Sociedad que se incorpora a la colección. Siguiente. Iraola. De la Leticia y lo hago. Vale. Pues otro jugador interesante. Iraola. Muchos años en la Leticia también. Buena carta. Buen jugador que se incorpora a la colección. Bueno, pues aquí Rodri. Rodri de la Almería. Vale. Este es uno de los jugadores que no tengo muy localizado. Ya os repito que son promos de la Liga Este. De la temporada 2014-2015. Vale. Pues Rodri de la Almería. Bueno, pues... Diogo Figueiras. Del Rayo Vallecano. No, pero del Rayo Vallecano, no. Del Sevilla. El Rayo Vallecano. Diogo Figueiras, de Sevilla. Pues otro jugador que no lo tengo yo muy... Muy controlado, ¿eh? Vale. Vamos a la siguiente. Ruiz de Galarreta. De la Leti. Pues este aún siendo de la Leti. Ruiz de Galarreta. Yo la verdad que... Ni me suena, ¿eh? Ni me suena. Yo creo que este es un jugador que pasaría una temporada o no mucho más que yo. No, no, no. La verdad que no me suena. No me suena para nada este jugador, ¿eh? No he jugado a ningún dato porque no me suena para nada. Bueno. Un porterito. Guaita, del Valencia. Ya tenemos alguna carta de Guaita, creo. Me suena que tenemos alguna carta de Guaita, del Valencia. Pero bueno. Buen portero. Que se ha tocado la colección. A ver. Pepe, del Real Madrid. Bueno. Central, ¿eh? Tantos años, ¿eh? El jugador portugués en la defensa del Real Madrid. Ahora ya de nuevo en Portugal, otra vez. Pero bueno. Buena cartita que incorporamos a la colección. Ese Pepe, del Real Madrid. Vale. La siguiente. Marqués Vergara. Bueno, de la Real Sociedad. Centrocampista. Del cual tenemos ya varias cartas, de Marqués Vergara. Pero buena carta que se incorpora a la colección. Vale. Marqués Vergara durante muchos años. Un fijo en la alineación de la Real Sociedad. Perfecto. Bueno. Toque del Sevilla. Otro jugador de medio campo. Vale. Joque del Sevilla. Vamos. La siguiente. Guilas. Del Córdoba. Pues. Docente de lo corto. Jugador francés. Guilas. No puedo dar muchos datos porque no lo tengo muy controlado, ¿eh? La siguiente. Augusto Fernández. Augusto Fernández. Del Celta. Jugador argentino. Pero del que tampoco puedo hablar demasiado. Porque no es un jugador que siguiese demasiado, ¿eh? Venía del Vélez Sassuil. Pero pocos datos jugadoros. Venga. Vamos con el siguiente. La Rivey. Este sí, jugador argentino, ¿eh? En el Celta. Ha estado unos cuantos años en el Celta, yo creo, ¿eh? Procedente del Rayo Vallecano. O sea, ha tocado varios equipos aquí en la Liga Española. Su jugador más conocido. Sí, sí, desde luego. La Rivey, pues, me suena bastante más. Vamos. La siguiente. Fulquier. Jugador francés del Granada. Procedente del Rennes. Vale. Vamos con uno que veo aquí, que es un clásico de la Liga Española, que es Orellana. Que ha pasado ya por tantos equipos, ¿eh? Procedente aquí de la Granada. En el Celta. Luego también estaba en el Eibar. Bueno, Orellana creo que en el Levante ahora, ¿no? ¿Me suena? O me equivoqué. O chileno, Orellana. Bueno. Vamos a ver. Adrián. En el Elche. Procedente del Lario Vallecano. Vale. Adrián. Entos Rodas. En el Levante. Procedente del Elche. Vale. Entos Rodas. Vale. Raúl Rodríguez, del Español. Vale. Procedente de la Cantera, del Español. Raúl Rodríguez. Vale. Yago Falqué. En el Rayo Vallecano. Vale. Procedente del Almería. Este ya es más conocido también, ¿eh? Vale. Lanas en el Celta y digo, bueno, este pues no me suena demasiado. No me suena demasiado. Viene del Barcelona B y a mí, sinceramente, no me suena mucho. Vamos a ver. Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez, del Elche. Jugador holandés. Procedente del Lesky y Sofía. Muy bueno. Este me suena tener alguna otra carta de Rodríguez. No sé si en este equipo exactamente el Elche, pero sí me suena que de Rodríguez tenemos alguna otra cartita. Juan Carlos en la Granada. Bueno. Procedente del Betis. Rubén Pardo, de la Real Sociedad. Bueno, un jugador de medio campo, de la Real Sociedad, que ya os he hablado varias veces. Prometía mucho, prometía mucho la Real Sociedad. Hizo muy buenas temporadas. Pero se quedó ahí. Se quedó ahí y ahora pues está en Francia jugando. Yo creo que cedido por la Real Sociedad. El jugador riojano. Y bueno, pues no llegó a ser ese crack que parecía que podía ser. Rubén Pardo. Buena carta. Este sí. Este sí. Bueno, me gusta a mí. La Port. El defensa central francés de la Real Sociedad de Bilbao. Vasco-Francés. Para el... ¿Celsi? No, el Manchester City, ¿no? Manchester City está la Port. La Port. Sí, sí. Un jugador central. A mí me parecía muy seguro. Muy seguro la Port. Vale. Guardado. El mexicano. Bueno, otro de esos jugadores que ha pasado por varios equipos, ¿eh? Ahora mismo en el Betis, pero esta es su etapa en el Valencia. Guardado. El mexicano. Vale. Bueno, otro jugador. Zolutuza. De la Real Sociedad. El de Roquefort. ¿Eh? Jugador francés. Que, bueno, pues también se retiró hace poco de la Real Sociedad. No sé si era activo, ¿eh? Tengo la duda ahora. ¿Y si Zolutuza sigue jugando? No lo sé, no lo sé. Zolutuza. Bueno. Manuel Pablo, del Deportivo. Bueno, Manuel Pablo, del Deportivo. Yo no sé si este es el jugador aquel que tuvo la lesión aquella tan grave, ¿no? Que se rompió la pierna aquella que fue una lesión, me acuerdo, que fue muy vistosa en televisión porque se vio perfectamente cómo se rompía. Yo creo que fue Manuel Pablo, ¿eh? Una lesión que luego estuvo mucho tiempo sin jugar. Manuel Pablo, del Deportivo. Estuvo ahora mejor a Padri, pero yo creo que era Manuel Pablo. Sí, sí, el jugador aquel. ¿Sí? Juan Fran. Me levante. Otro jugador, ¿eh? Que ha dado vueltas por la Liga Española, ¿eh? Por el Celta, por... Si, aquí procedente de la escada de Atenas, ¿eh? Juan Fran. Bueno. Pues bueno. Bueno. Delrayo Vallecano. Nunca mejor dicho. Procedente de Valladolid. Alberto Bueno. Vale. Un entrenador que es Diego Pablo Simeone. En el Atlético de Madrid. En aquella temporada ya, ¿eh? Estamos hablando de la temporada 14-15. Y ahora pues sigue entrenando en el Atlético de Madrid. Aunque ya se empieza a rumorear que podría ser que el Atlético de Madrid esté pensando en hacer algún cambio. Y pues... Puede dejar a Simeone de entrenador. Ya veremos a ver. Diego Pablo Simeone, el argentino. Para mí, un gran entrenador, ¿no? Pues bueno, vamos con el siguiente que ya vamos terminando. Y tenemos a Yagoba Agorazate. Entrenador de la Real Sociedad, ¿eh? Que subió de las categorías inferiores de la Real. Subió al primer equipo. Y un entrenador que, bueno, pues que sinceramente a mí no me entusiasmaba. Parece que era un entrenador al que le faltaba carácter para estar en primera división. Y bueno, ahora están en los Asuna. Pero ya os digo que es un entrenador que a mí su etapa en la Real no me entusiasmó. Y no termino mejor que en Cerve. Yagoba Agorazate. Vale. Siguiente. Wellington. Wellington. El Málaga. Jugador brasileño. Vale. Y ahora vamos terminando. El siguiente Raúl García. De la ETA con Madrid. Bueno. Jugador de medio campo muy potente. Ahora en el Atlético de Bilbao. Otra vez ha vuelto a su segunda etapa en el Atlético de Bilbao. Y un jugador que a mí me gusta mucho, ¿eh? Raúl García. Buena cartita. Isco. En el Real Madrid. Bueno. Isco. Jugador que, bueno, pues ha tenido unos años en el Madrid que despuntaba mucho. Pero lo mismo. Pues parece que no sé qué problemas tiene con Zidane. Y parece que no termina de convencer. Y últimamente, pues no está apuntando demasiado para el entrenador del Real Madrid. Isco. Un jugador que a mí personalmente me gusta, ¿eh? Jugador de mucha clase. Bueno. Irureta. Portero del Eibar. Del que yo creo que ya tenemos algunos en la cartita. Y para terminar, pues, Portillo. Bel Málaga. Delantero, ¿eh? Bel Málaga. Bueno. Pues eso es lo que han dado de sí. Estos 35 cromos. Que hemos desplegado. De ese botín de cromos que tenía. ¿Eh? Estos eran de la Liga Este. De la temporada 2014-2015. Y, bueno, pues... Esto es lo que nos ha salido en estos cromitos. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí. El vídeo de hoy en el que nos hemos dedicado a desplegar algunos cromos de diferentes colecciones. Recordar, de Francia de 2016. Y de la Liga Este. De la temporada 2014-2015. Que hemos desplegado. De ese botín de cromos que yo tenía ahí almacenado. Y que poco a poco vamos sacando esos cromos. Los vamos descubriendo. Los vamos incorporando a la colección. Pues os he mostrado estas cosas que tenía. Y, bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado. A ver si la semana que viene podemos tener ya algo de material nuevo. A ver si algo de eso que estamos esperando. Ya me lo tomo a risa porque no os lo podemos tomar de otra manera. Y, bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte y os puedo enseñar algo nuevo. Por lo demás, poco más que deciros. Lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Y si no estáis suscritos, suscribiros. A ver si llegamos a los distintos suscriptores para hacer el sorteo de este fungo de Alesi Sánchez. Venga, nos vemos en dos días con alguna otra cosa. Hasta pronto. ¡Qué pasa! ¡Gracias!